El Combo, Pabito DJ Alexander DJ Alfonso, el Insuperable El Combo, Pabello Sé que vale la pena bailar contigo la noche entera Mami rompe cintura rompe cadera Ya no quiero derretar ¿Por qué verme quí me llamas Ahora me quiere en tu cama A ella lo que te va a parecer Te lo digo No, 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 no No son iguales Por mí que ellas son iguales Pero no las culpables No, 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 no No son iguales Por mí que ellas son iguales Ella tiene un par de amigas Tengo dos amiguitas Y nosotros somos tres Tengo dos amiguitas DJ Alexander Tengo dos amiguitas que a la noche me llaman A ver qué vamos a hacer Pero no se han dado cuenta que solitas Y llegándose ya pues son amigas También yo las conocí Y las conecté Las dos me bellaquearon a mí Y ya le di a una vez DJ Alfonso Alfonso El Insuperable Pero yo pude con las dos Ahora sí que nos vamos hasta abajo Que a ti te gusta que te azoten Te da media vuelta para que todas te toquen Toquen Sé lo que tú quieres esta noche Que te tomen la cintura y de la toque toque Cuando se mueve Me pone caliente y yo sigo Entregado a la verdad Ella se enciende y se pone de mente conmigo Yo me voy a aprovechar Cuando se mueve Cuando toque, 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 toque No, que entre que a ti te gusta que te azote Cuando se mueve Cuando toque, 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 toque No, que entre que a ti te gusta que te azote El Combo Pavito Yo tengo payamí y con queso Y con queso Me sube, toper, me pasa, pelarga Este Yo aprende con vencidido Dale, dale, pom, pom De la línea siendo cohete Mírala, mírala Mírala, mírala Mírala, mírala Mírala, mírala Mírala, mírala El Combo Pavito El Combo Pavito DJ Alexander DJ Alfonso El Insuperable Ahí va Le gusta el jangueo y el vacilón Así que al laíten su maquinón Ellas le dicen el mujerón Todo el mundo pa' la orilla Que llegó el tiburón El Combo Pavito Dale, pa' que brinquen Se ve violenta Dale, pa' que brinquen Dale, pa' que brinquen Se ve violenta Con ese majón Y yo perreando El perreando Con ese majón Y yo perreando El perreando El perreando El perreando Su amiguita la son saca A que se ponga trajecito corto Un piquetito que yo no soporto Con su aroma me mata Cuidado si rosa con ese booty Y enamora que mala la baby No se deja, no le importa na' Y si te pilla tarara, tarara Welcome to the motherfucking remix Donde te pillamos tarara, tarara En la discoteca, tarara, tarara El Combo, Pavito DJ Alfonso, el Insuperable Ando buscando money, esto pa' lo mejor te enfoca'o DJ Alexander Ando buscando money, ando buscando money Ando buscando money, esto pa' lo mejor te enfoca'o Levanta muerto A brinca muchacha A brinca muchacha A brinca muchacha A brinca muchacha Que toman tussi, bailan huaracha Toma tussi, soy de coca Si mi compa no lo que la dejamo' de pelotea Sáquense la ropa Y des un beso en la boca Quítate, quítate la ropa Yo quiero por una y el porco a la otra Pacha loca El Combo, Pavito DJ Alexander Y machiaveno Me bella en la gota Ese cachetón Toma la pata Toma tussi, se de coca Me encanta si rebote Si mi compa no lo que la dejamo' de pelota Y ya se desacatea Ese cachetón Ese cachetón El Combo, Pavito El Combo, Pavito Te pareco feo? Hasta que saco la motora El escape suena a todas horas Te gustan pilotos Te gustan las pitolas La mecha flama que combina con tu cola Me roba tu guapa Mentira viene sola Atrevido y mal educado Dices que le gustan los turros que te han ganado Tu marido está re quebrado Te fuiste conmigo porque yo sé que te gusta Que tengo un corte rojo bacano La jarra en la mano Me ponete linda que esta noche no vamos Ni Gucci, ni Prada, ni un Ferragamo Conjunto de Turro y vacilamos colombianos DJ Alexander DJ Alfonso El Insuperable Damos media vuelta y empezamos Turo al perreo, Turo al perreo Menea, 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 menea Turo al perreo, Turo al perreo Te enseña mamacita como lo menea Mira como mueve la chamaca la cadera Una riba de cadera en escalera Dos riba de cadera en escalera Tres riba de cadera en escalera Tú la tienes toda por eso te ves buena Digo corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena tú te ves bien buena Bien, bien buena tú te ves bien buena Segundo meneito está el mi cacabitze Ajá Para empezar te vengo a cantar El nuevo meneajito que de Panamá A toda esa gente que aquí está presente Pero escucha mamacita ponte en ambiente Agarra a tu chico que sea complaciente Este es el nuevo ritmo que si está caliente El meneajito, el meneajito El meneajito, el meneajito, el meneajito, el meneajito Y ahí, 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 ahí Me dicen que soy gordo pero no me ofendo No soy pequeño pero si muy tremendo Me gustan catiras, morenas y bellas Racas, gorditas y de piel canela Que les guste el meneo y no tengan pena El meneajito, el meneajito, el meneajito, el meneajito, el meneajito, el meneajito Y ahí, 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 ahí El combo, pavito DJ Alfonso, el insuperable DJ Alexander Sandra ¡Tí thatって death, hot, 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 hotantz Te muestra que esta noche viene dando cocotazos Vamos a ver que bailando es el tiguerazo Esta noche el ladito es el leito y donazo Tiene palmeo en la pista y tirate un paso El Combo Pabito Tiene palmeo en la pista y tirate un paso Tiene palmeo en la pista y tirate un paso Tiene palmeo en la pista y tirate un paso ¡Suscríbete! ¡Sí! El Combo Pavito El Combo Pavito DJ Alexander El Machiavelli DJ Alfonso El Insuperable El Combo Pavito 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 hm El Combo Pavito Demostra Yen Combo Pavito T hoja T River A la vuelta Quino Gracias.